Aplausos 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 Peter is actually one of the greatest pianists of all time. In Oscar Peterson I very clearly hear Bud Powell. His timing is so phenomenal. He can make even a rhythm section of Miles Davis. He has one of those movies on YouTube that John Coltrane is playing and Stan Getz is also playing. And that is sort of a jam session after a concert with Jimmy Cobb and Paul Chambers, rhythm section of Miles. And normally Wynton Kelly plays piano. He stands up during the song and then Peterson comes. And he fixes it like he manages that within a minute, half a minute the rhythm section sounds like his trio. Also those guys, and they may not even have played together, maybe not even like each other. But he makes them sound, that's power. Aplausos 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 El swing es demasiado en el ritmo y cuando la música se vuelve demasiado intelectual y no me gusta. Es debería ser un equilibrio entre África y Bach. Pero en Peterson hay mucho Bach también. Tienes que estudiar las cosas que han estado allí y llevarlo al futuro. Eso es lo que hago. La tradición y la estudiar muy bien y tratar de hablar ese idioma para el futuro. El dono que tengo para atraer las personas fuera del jazz, viene más allá porque la gente se conecta con lo que hago. Y eso es genial. Gracias. 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 Gracias.